Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Let's Play de Resident Evil Revelaciones 2 Arrancamos capítulo 2, un poquito decepcionado por el tema de la KFPS, pero bueno, vamos a ver si podemos continuar el juego Nos habíamos quedado justamente acá, pasamos esa puerta, y teníamos que ir por allá Me re optimista la chica, topacio Bueno, vamos a ver si alumbramos y alumbramos algo Como warpea es impresionante No creo que acá atrás, recorrimos ya esta zona creo, sí, sí, por ahí venimos y recorrimos Acá estaba, allá Allá hay un emblema Y acá estamos Ahora tenemos dos Como una sala de... Una sala de control, una sala de seguridad, algo así Mierda, ¡alteidad! ¡Loselos! ¡Loselos! No hay muchos, hay muchos ítems que sí o sí hay que cambiar de personaje porque a veces se ven, a veces Moira viene justo atrás nuestro y pasa la luz y se ven, pero si no sí o sí hay que cambiar el personaje y volver a revisar, estamos seguros que no hay nadie, así que vamos a revisar un poquito esto, la primera revisamos, esta no, ahí hay otro, ¿ven? que no se veía cuando pasamos con click, y por acá hay otro escrito, Pobre hombre, hombre, mujer, no sé lo que era, pero, bueno, vamos a, ¿qué les podemos dar? dar, 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 carchuchos para arriba, ¿Vale? Se la estaban comiendo, ja. Ah, otro más. Este es un vendaje. Está muerto, no? Si. Perfecto, vamos a... Usar la moira, le toca a moira. No sé, que encontramos por aquí. No hay nada. Tampoco. Acá tenemos unas escaleras que bajan. Acá tendría que haber algo, no? Verde normal, naranja, ansiedad. Rojo parvadeo, miedo. Rojo mutación. Sujeto cambia a rojo, estará en un espacio de mutación. Disparen de inmediato. Que bien, o sea que nuestro brazalete ahora está en ansiedad. Mientras que no llega, rojo. No va a haber problema. Ya hay algo. Ven que depende como ella esté parada atrás nuestro. Se ve. Si no, no se ve. Ahí desaparece. Ahí aparece. Pero igual no lo podemos agarrar. Si o si ya tiene que... Tenemos que cambiar y alumbrar. Hacer foco con la linterna para agarrar lo que haya ahí. Está bueno. Está bueno a mi me gusta. Ese sistema. Eh... Bueno eran balas. Acá. Esto que es? Bomba casera. Bomba casera. Parece un... Como un molotó. Vamos a pasar. Ahí está. Qué más teníamos? Voy a avisar bien. Ahí hay un baúl. Otro escrito por acá. El hombre pensó su deseo para venir a las puertas. Es el guardián de las puertas. Interesante. Bueno. Ahora vamos a... Si, si. Es mucho más fácil con el... Con el... Una mejora. Mucho más fácil con el mouse. Que con el... Que con el... Con el control digo. Para abrir los baules. Que con él. Uno, dos, tres, cuatro. Le podemos equipar cosas a... Bueno. Eh... Me gustaría bajar. Ah, manteniendo el shift a punta a la... Me gustaría bajar por aquí, a ver que hay. antes de pasar a la otra puerta oh dios santo que es eso vamos 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 y no va a decir que no es suerte que murió un tiro uuuh que es eso sígueme si claro salí del camino vamos 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 a correr uuuh uuuh vamos no y eso que fue eso que explotó siiii no tenía más munición tampoco no sé que le iba a disbarrar que bárbaro que grande uuuh bueno donde era? ya me perdí de tanta vuelta que pegamos para escaparnos acá abajo acá están estas máquinas que creería que cuando active la electricidad para sacar el engranaje todo esto se va a mover y va a molestar bastante bueno acá tenemos otro molotov pero vamos a volver a la otra sala a ver si había algo más por acá vamos a cambiar la clave oxidada y esto? donde lleva? acá en el baúl ahhh pegamos la vuelta sale por la misma por el mismo lugar bueno tenemos que buscar una llave oxidada que debe de andar por acá que debe de andar por acá no hay nada acá no hay nada acá ahí está la llave llave oxidada y eso? tiene munición? tiene... no la llave la mejora no no hay munición hasta se empuja no hay nada bueno vamos por acá a ver dónde salimos no sé si conviene ir ahhh pegamos toda la vuelta ahí es donde falta el engranaje si pegamos toda la vuelta vamos a colocar la llave oxidada oh y eso? bichos bichos Sí, sí. Un Resident Evil sin bicho no es un Resident Evil. Bueno, por lo menos mueren fácil. Y esto, ¿por qué? Tira las cajas. No hay más. Escuché algo, caminar, moverse. Parece que hay algo por ahí. ¡Arriba, Moira! F2 sí me espera. F2 sí me espera. No, no. No, no. Ella no viene, ¿no? Sígueme. Ahora no puedo. Jeje, sí, no, no puede si está. Imposibilitada de subir. Yo creo que esto se activa y al activar esto va a... A moverse. Creo. Y bueno, tenemos que activar, no queda otra. ¿Cómo? ¿Pero qué troma es esta? Era sabida que iba a pasar esto. Dice, si usas para encontrar linterna en el enemigo... Ah, muy bien. Ahora no sabemos si está muerto o simplemente desmachado. Pero está muy bueno. Yo sí creo que es mejor que gastar balas, ¿no? No hay nada más. ¡Opa! ¿Cómo? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? No. Sal de ahí rápido, dice. Pero ¿cómo? Ay, qué bárbaro. Capaz había que cambiar el personaje. ¿Cómo? ¿Pero qué broma es esta? Opa. Esos lagallos que pega son mortal. No. Ah, no. 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 Esos lagallos que pega son mortal. Vamos, vamos Moira ¿Quién viene? Ah Sí, sí Sí, casi acabo en sandwich de Claire Ah, Barry siempre cuenta el mismo chiste Bueno, al menos tenemos electricidad, ya es algo Bueno Ahora tenemos que ir a buscarla Allí algo que está viniendo Yo estoy escuchando más No Sí Tenemos que ir a buscar la pieza Ahora que hay electricidad Ahí hay uno Una bala Vamos para acá no, para allá Vamos para acá no, para allá Uh, uy, está feo que él Muy bien Una bala Vamos a subir Exacto Vamos así Vamos hacia allí Estamos con una bala Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir our Vamos a subir Bueno, acá era que estaba el cozo, vamos al banco de mejoras, tenemos una pieza creo que tenemos, cadencia, sirve para la pistola o para la escopeta, y si mejora de cadencia disparo, o sea dispara más rápido. Bueno, ahora sí, vamos a activar la máquina para que nos libere la pieza, Moira, ¿dónde estás? ¿Dónde estás Moira? Sígueme. Sí, claro. Ah, acá está. Ah. Sí, la verdad que es un asco, pobrecito. Dos tiros. ¿Y eso? ¿Está agudeado? Esto se pone interesante. Bueno, con todas las trampas activas. Bueno, tenemos la pieza. ¡No! ¿Y con qué vamos a matar a eso, si no tenemos con qué matarlo? No, no tenemos munición de pistola. Ahí viene otro. ¡Vamos, Moira! ¡Vamos, Moira! ¡Vení! Suerte que se muere de un golpe en el tumor ese que tienen en la cabeza. El que me preocupa es el grandote, que no tenemos como para matarlo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si esta mujer se queda acá, quieta. Espera. Ok. Entonces yo puedo pasar sin preocuparme por ella. A ver si se come los pinchos. Creo que tengo su atención. Hola. Aquí estoy. La idea es que cruce, justamente. Ahí. ¡Eso es! Ahí era la idea. Muy bien. ¿Murió? ¡Qué buen! Bueno, tendríamos que ir ahí. Acá había piezas. Por eso sale y entra muy rápido. No se va a poder entrar. No. No, no se va a poder. No quiero arriesgarme tampoco a... Y ahora se va a ganar ahorita a la celta. Ese. Oh, y hay otro que tiene el hacha. El mazo martillo ese. Tengo más munición. Bien ahí. Suelte, suelte señor. Suelte. Bueno, Moira. Vamos a ver cómo hacemos. Pero tenemos que irnos de acá. A la palanca. Vamos, Moira. No. Y si la de salud de tu compañero está... Puso un poco de... Está cerca. No. 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 Qué bárbaro. ¡Sigueme! ¡Qué muy fuertes! No, esta está mortal, al no tener munición esta está muy difícil No, es impresionantemente complicada esa parte sin munición Bueno, vamos a ver cómo cruzamos esa parte porque está muy, muy complicada esa parte Acá está guardando la puerta, vamos a probar usar a Moira Uh, bien, 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 bien Bien ahí Vamos a dejarle actuar acá Lo vamos a traer al grandote Uh, como la idea ¡Hola, señor! ¡Señor! ¡Señor! ¿Cómo está usted? ¿Dónde está? ¿Bien o no viene? Ahí viene ¡Joo, joo, joo! Uno menos No, que venga ahora, no que me espere ¡Sígueme! ¡Voy para allá! Vamos ¿Dónde está este? ¿A ver había? A ver acá creo que está Y si, siguiendo la instrucción al director He puesto un musto lanzallama en frente de la salida Las llamas que están estueltas no son poca broma Y si incluso En el hipotético caso de fuga masiva Al susto experimentales Acá habrán todos fritos Sin dudar No pasarás Podríamos usar el lanzallama El tema es como usar A ver Uh, ¿cuántos son? Son demasiados A, E Bien Acá hay una palanca No Muera ¿Dónde está? Ah, lo que necesito es una venda Yo me estoy desangrando Vamos, vamos Abre eso Abre, abre rápido ¡Vuélase! Vamos Moira Que grande Moira Vamos Moira Muy bien Que grande Que grande No sé No sé dónde estamos Pero zafamos de ese Enjambre de mutantes Bueno señores Capítulo 2 Vamos a dejarlo aquí Estuvo muy complicada Esa parte Suerte que Estaba el lanzallamas Ahí estaba esa nota Me acordé Así que Bueno Fin del capítulo 2 Nos vemos en el capítulo 3 Gracias por Pasar un tiempito aquí Mirando este let's play Y nos vemos en el siguiente capítulo Chau chau